a todos Amén, amén, amén Amén los hermanos de Guadalajara se llaman de último porque vivimos acá donde vemos a parte la oportunidad de estar en la mesa los niños, los amigos queremos que sean los niños que pasen a la mesa queremos entenderlos que pasen a la mesa queremos que ellos puedan también participar de la televisión y conozcan que necesitamos para servir y bueno el 25 no supervisor tenemos nuestra confraternidad que nos ingresa aquí en la Baja a él el 25 no es lo que hacemos yo creo que son iguales son tres tres no, no que son tres confraternidades simultáneas y aquí el Mario es mi hermano de la Baja está reclamando yo vengo a cantar que recibimos a mes del 25 entonces tendremos nuestra confraternidad nos gozaremos en la presencia del Señor del Señor vamos a tomar que los hermanos terminen de tomar la ofenda y vamos a por aquí vamos a pasar luego al salón que le vamos a tener aquí también por ahí hermano 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 es la primicia del primer español que fue notizado el tiempo de la Baja hermano hermano es nuestra primicia un servidor que hasta sintiéndole al Señor gloria al Señor falta todo el hermano con un recante y a todos los recantes gloria al Señor Jesús todo el que se quiera hermano falta el hijo al final a no de la Baja ahí hay una hermana que falta con un recante la parte del plazo vamos a terminar este servicio dándole gracias a Dios yo quiero invitar al supervisor que tenga en la edición de esta oración hermano 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 de diferentes congregaciones Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga por este apoyo de nuestra disciplina estamos muy contentos de aquí de aquí somos somos la familia de la las puertas siempre estarán abiertas siempre estaremos el tiempo que Dios quiera que estemos estaremos aquí para siempre esta es la que me doy será Jesús a Él seguimos a Él sentimos y a Él lo damos hermano gracias a Dios por tu oportunidad que nos ha dado con Martito ¿cuántos estamos agradecidos por Dios? nos gozamos con nuestros hermanos de Guajajara levanten con nuestros hermanos a Dios Señor te damos gracias Jesús por tu eres bueno Señor Jesucristo gracias por esta victoria Señor gracias Señor por nuestros hermanos oh Dios que han trabajado oh Dios con nuestro hermano Giovanni y su familia Señor y a les ayuda de su Dios bendice de su Dios gracias Señor por sus misericordias y por tus favores oh Dios porque tú has sido fiel Señor estos diez años oh Dios gracias Señor Jesucristo por las almas Señor que vendrá el Señor y serán salvas y añadidas a la iglesia Señor gracias por tu victoria oh Jesucristo gracias Jesús amén y amén Dios gracias amados hermanos a Dios quiero pasacuarte agradecer a el margen que ha sido una bendición para mi familia para mí y el nombre que también usó hace dos años cuando intentaba un poco indecisio Dios me dio un desparado porque gracias a los cargos que siempre estuvo pendiente atendiéndonos asesorándonos verdad que muchas gracias a todos y a parte el ministro hermanos saludos hermanos saludos a su hermana lindos visitas y familia pastorales por favor no 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 no